Marrocas, sonido sensación katana en Acatlán de Osorio, Puebla Y este es un éxito de Tomás Rojas, soy Jorge Martínez, en Acatlán de Osorio, Puebla Y si los señores sobre el cielo, la luz es sobre la gente, le llegó un perrazo con toda su gente Lejos, soy Jorge Martínez, en Acatlán de Osorio, Puebla Plaza Longa, seca el Tamagotchi, güey Cruzando la frontera con mi hermano, ahí me agarraron y yo seguí Lejos, soy Jorge Martínez, en Acatlán de Osorio, Puebla Una rosa en el agua no se puede marxinar, el amor de mía no se puede olvidar De parte de ese niño, un lujo de raza que no está bonito, no lo conozco ¡Vamos usted! Nos representamos rosarios picolones, porque no somos maricones, otros rosarios negros Más sabrones, latiquíver, rosas locas Pero no están con ellos, pero es que yo Dice que también pasos sin esfuerzo, es Amarito, güey, rayos del universo Hermoso, güey, buen extraño, saburáis, chiches La niña, estudiando, son años mirando El pobre aquí, que juega el fútbol y los pitivos San Bernal Sacafeteros, de Andica, la maldita, no son locas ¡Vamos usted! Cigarros, cigarritos Alibio del barrio, más maldito M.C.T.A.S. Hernández, familia, niñas, locos, novios, no más Arroncitos Nuestra rosa en la ciudad Toda la mixteca por la ciudad M.C.T.A.S. M.C.T.A.S M.C.T.A.S Deja que serle Hay un palo bien parado, Alberto M.C.T.A.S 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 M.C.A.S No tenemos nada porque no tenemos nada Pedimos un saludo para que yo no es el europeo Vente siempre a ti Vente todo Vente a nosotros, niños, locos, barcos, sevilla y rosa, no es el mundo Vente a nosotros mucho, mundo Vente a nosotros, compañeras, con papas A las más malas de los residentes A la gran familia Vente a nosotros, sujetas Vente aquí, me rosa, no es el mundo Vente a nosotros, systematic Si me rosa, mi saber Vente aquí, si me rosa Tu mamá, mi orgullo No me rosa Tu mamá es un cajeras Hostica, ayud expbilar No, 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 no.